Música Continuamos en Sur FM, la radio del sur cuando ahora mismo son las 12 y 16 minutos de la mañana En el día de hoy vamos a terminar nuestro programa con el alcalde, la máxima autoridad de este ayuntamiento de Pájara En el espacio del ayuntamiento de Pájara informa con el alcalde, don Pedro Alma Romero ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí en Berlín intentando de trasladar hasta la fuente del túnel Y de que los alemanes se trasladen a Pájara, que gracias a Dios bastante se trasladan, ¿no? Bueno alcalde, empecemos hablando si te parece, antes de tocar la ITV de Berlín Este 8M, 8 de marzo, que en el día de hoy se ha celebrado en el día de hoy en el ayuntamiento de Pájara Se ha ido celebrando a lo largo de la semana Pero en el día de hoy en la estación de Guagua hemos tenido ese acto Y me acabo de recordar que el año pasado usted le regalaba esa rosa a todas las trabajadoras del propio ayuntamiento, ¿no? El año pasado y el anterior Después de que soy alcalde, todos los años que ya me disculpen este año, saben que estoy aquí Yo les he mandado un abrazo desde aquí, desde Berlín Estamos trabajando, no he podido estar ahí, pero sí es verdad que ahí ha estado la concejala de Defensión Sociales Ha estado el alcalde de Funciones, el primer presidente de Alcalde Pues también el gerente de Adalto debe estar y los demás concejales del grupo de gobierno Pues también no se puede estar en todos lados y hay que marcar ciudades Yo creo que la mayor empresa que nosotros tenemos hoy, a día de hoy, es el turismo Vivimos de eso, directo, directamente, prácticamente todo Ya nos lo demostró la pandemia Y también pues el turismo alemán, precisamente Berlín Pues el turismo alemán, el hegemónico, digamos, en Pájara Aunque hay otros, tienen otros destinos Pero precisamente es el destino que van a visitar O sea que tenía que estar el alcalde aquí acompañando a la concejala de turismo Y en eso estamos Felicitar de verdad a todas las mujeres, no solo a las mujeres del ayuntamiento Sino también a todas las mujeres del municipio de Pájara A todas las mujeres de Fuerteventura, bueno, a todas las mujeres del mundo general Pues hay que visitarlas por este día Y esperemos que algún día, no me canso de repetirlo Que algún día no tengamos que hacer estas celebraciones Sino que hagamos la celebración de que estamos vivos del género humano Ni masculino ni femenino Y seamos capaces de llegar a esta igualdad real Una ITV de Berlín, alcalde, que llega Y el ayuntamiento de Pájara en el día de ayer sacaba esa nota de prensa En la cual va a hacer una queja formal al gobierno de Canarias Por la imagen de la playa que promocionaba en el propio Berlín En el propio mercado alemán, el más importante, quizás para Pájara, ¿no? Hombre, básicamente por eso a lo mejor me sorprendió más, ¿no? No, la verdad es que cuando llegué fue un... Darte una vuelta al estómago al ver la foto Que no es que la foto sea mala, la foto es preciosa La foto es preciosa, la playa es preciosa, la conozco bastante bien Bueno, estaba aquí con el concejal de turismo Que la estábamos viendo ayer de La Oliva Y estaba lo mismo que yo Mira, si tenemos... Porque no es por nada Pero esa playa es preciosa para ir a verla desde arriba y demás Pero no es una playa accesible No es la imagen que queremos dar de Fuerteventura Con lo que tenemos Tenemos esas grandes playas de Correo Tenemos esa playa del Castillo Y tenemos esas grandes playas de Sotavento De Pájara O si queremos una imagen especial Tenemos esa gran playa que es la playa de Conquete Que estamos hablando de una imagen de playa Porque nosotros sabemos que somos un destino de sol y playa Este año el destino es sol y playa Estamos en el destino alemán Que en Fuerteventura en particular Pájara es el turismo hegemónico Y que la representación de Fuerteventura en este turismo alemán Somos los demás, trabajan más con los ingleses, lo sabemos Pues en este turismo alemán Sea una foto de una playa que no es para nada accesible Por mucho que se diga y se comente Nosotros nos hemos partido el alma Para intentar de que nuestras playas A pesar de que parece que puede llegar cualquiera A ellas no, todo el mundo puede llegar Y ya no porque sea de movilidad reducida Yo iba a decir que tenga algún problema físico No solo eso, sino que tenemos gente mayor que nos visita Que por otros temas que por ejemplo Carecer o adolecer de centros de ocio importantes Pues nos ha llevado a que cada vez se envejezcan más La población que nos visita, los turistas que nos visitan Y la accesibilidad a las playas es importante Que nos los piden los mismos hoteleros Y es lo que hemos ido haciendo por todos los sentidos Entonces esa imagen, yo creo que no es la imagen de Fuerteventura Además tenemos la playa del Salmo La playa de su talento Que está elegida no por mí Sino por las revistas internacionales de turismo Dentro de las 10 mejores playas del mundo Si tienes esa foto ¿Por qué a una feria como Berlín? Que es el turismo alemán Que Pájara es una provincia de Alemania Que no es solo la gente que nos visita Sino que la colonia más importante De gente, no siendo españoles Que tenemos en Parra Son alemanes Que hay 2.162 alemanes O sea que estamos hablando de algo especial Y algo especial Que pongas eso pues no Si no lo tuviésemos, pues no pasa nada Yo no quiero que se ponga el rocanumlo de Fuerteventura Ni que se ponga el Teide Por supuesto que no Pero si tenemos algo bonito y bueno que enseñar Y encima es lo que van a visitar Cuando lleguen allí y lo van a ver Pues yo creo que deberíamos de exponerlo aquí Y no es lo que hemos expuesto No es nada que vaya contra lo otro Sino es que es un toque de atención Que debemos de mirar un poquito más Cuando vamos hacia el exterior Que es lo que estamos transmitiendo Porque tienen que todo el mundo expone Pues sí, lo mejor de lo mejor O algo que llame la atención En ese sentido Y es lo que viene Lo que traen todos los impositores Nosotros lo tenemos al natural Y no sabemos cuál poner Y vamos a poner algo Que no tiene nada que ver Con la realidad de los turistas Que llegan a Fuerteventura Que la gente joven puede ir a esa playa El que quiera perder se puede ir a esa playa Pero no la mayoría de los turistas Porque es inaccesible No tiene servicios La imagen es un poco Un poco bastante Y por ahí la queja Del ayuntamiento de Pájaras Alcalde ¿Alguien del gobierno de Canarias Se ha dirigido a usted Para decirle el motivo Por el cual se eligió esa foto O todavía no? No, no, no Yo no he querido Vamos a ver A lo hecho pecho Yo no soy Sí, sí, claro A ver Para Andrano no se le puede dar tiempo David Yo estamos hablando Cara al futuro Siempre cuando cometemos errores Porque todos somos humanos Y todos cometemos errores Yo no te estoy Mira, oye Que esto hiciste es mal No, no, no No confundamos Lo que estamos hablando Es cara al futuro Que por favor miremos Lo que está pasando Mira Esta mañana hablaba En un medio de comunicación Que puede decir una cosa Te voy a dar una primicia Que lo saben Unas pocas personas De ahí de Pájara Porque hablé con ellos De la punta Pero nada y más Esta semana Me vinieron a visitar Una gente De una empresa Que han contratado Desde la universidad Para hacer un estudio Sobre la Lapa Majorera Mira Mayor congratulación De la batalla De la pejiguera Como le llamamos El alcalde de Pájara Que llevo ya bastante tiempo Con eso El alcalde No ha podido dar Han venido a verme Porque están iniciando Un nuevo estudio Para ver Los resultados De las medidas Que tomaron Hace ya muchos años Como sabes La punta Por ejemplo Fue de lo más afectado Que hay playas Que no se puede Ni pasear por él Yo siempre digo Señores Vamos a encauzar No vamos a prohibir Porque la prohibición Eso es imposible Siempre termina pasando por él Entonces Que venga esta gente Que me hayan visitado Que les he expuesto Las razones Que se fueron contentísimos Y que hayamos quedado Para reunirnos Con la gente Con los afectados Con los vecinos Que saben del tema Cómo podemos hacer Qué podemos hacer Para protegerla Cómo podemos hacer Las medidas correctoras Para cambiar eso Que vemos que no ha funcionado Y que vemos que está Pues perjudicando A la población Todo eso Todo eso Pues lo haremos En estos días Que mantendré reuniones Por ellos Me gustaría acompañarlos A los diferentes Lugares Donde quiero que Escuchen a los vecinos Y luego También Será un foro De debate Donde las diferentes Posibilidades Y donde los diferentes Puntos de vista Para poder Encausar Una situación como esta Que para los que no saben Del tema Pues no le da la importancia Pero yo sé Yo soy de todo Me crié con gofio Y tomate Como digo Leche cabra Y alguna vez Que íbamos a algún pescadito Algunas areitas Que coñen Digo que eso Significa protección Pero que todos Nos sintamos protectores Y no que a mí Me están prohibiendo nada Y que un día me despisto Y paseo por donde lo debo O un día me despisto Voy a ir yo a la caña de viejas Que no molesto a nadie Y van a sancionar Me cuesta la sanción No sé cuánto Pues todo eso Si lo hacemos entre todos Y esta gente lo entendió Perfectamente Si lo hacemos entre todos Saldrá mejor A Promotur Le pido lo mismo Que por favor Por favor Pues Hablen con la gente De Fuerteventura Porque preguntaba De Fuerteventura Y no tenía ni idea Que hablen con la gente De Gran Canaria Cuando se habla de Gran Canaria Que hablen con la gente Digo yo Además Tenemos una asociación De municipios turísticos En los cuales Estamos ahí representados Prácticamente El noventa y pico por ciento De las camas turísticas Que no se ponen en contacto Con nosotros Eso está funcionando Muy bien ¿Por qué? Porque prácticamente Todos tenemos los mismos problemas Y caminamos en la misma dirección Y yo Si yo tuviese Bueno En el municipio Cada vez que tengo algo Pues a la asociación Es a donde voy A hablar con ellos Para que a través de ellos Le lleguen al resto de empresarios Tenemos que sentirnos Todo el empresariado De Pájaro Y el de Fuerteventura En general Y eso lo hemos arrancado Aquí mira Anuncié que El inicio A la reunión De negociación Que estamos Con un proyecto De De un convenio Con el Oasis We Life Ahora tenemos Una empresa Como es el Oasis We Life Que ya quisieran Ya quisieran No digo yo Municipios Otros lugares Destino tener Una empresa Como esa De ocio De poder visitar Y no la publicitamos No la hacemos nuestra No la hacemos municipal No la hacemos insular Usted va a Tenerife Y el Loropar Lo encuentra En cualquier lado Le da más publicidad Le da más publicidad El Loropar Ya que el Teide Entonces ¿Por qué si nosotros Tenemos algo igual Similar o mejor Incluso No lo aprovechamos Y al revés Que el hotelero Se sienta y dice El Oasis We Life Es mío Porque yo Mi cama se llena Porque vienen a visitar El Oasis We Life Y el Oasis We Life Dice El hotel es mío Porque gracias a esta cama Que ocupan en ese hotel Vienen a visitar A mi centro de ocio ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí, sí, sí Vamos Estamos trabajando Y cada vez veo más ganas ¿No? Trabajando en la línea De que tenemos que sentir Que todos somos uno No de que yo con mi hotelito Y lo demás no me importa O yo con mi restaurante Y lo demás no me importa O yo con mi centro de ocio Y lo demás no me importa Cuando empecemos Y lo estamos consiguiendo cada vez más Por lo menos El chico lo ha conseguido cambiar Y estamos consiguiendo cada vez más Cuando nos sentemos Todo el empresarial Y sintamos que pájara nueve Que Fuerteventura es nuestra Saldremos a los vecinos A buscar Para nosotros Para todos Cuando lleguen ahí Pues cada uno que Ofrezca lo mejor Y venga a ver Porque yo tengo Lo mejor Que lo que yo Hablo de nosotros Me ocurrirá De seguir mejorando Esa es mi función Como alcalde Mi función como gestor público Creo Y el intentar De esa unión Entre lo público Y lo privado Alcalde Acaba de dar usted O dar un punto clave ¿No? Y es el tema De las iguas Porque tiene toda la razón Del mundo Es decir Nos debemos de enorgullecer Que en el sur De la isla de Fuerteventura Tengamos una potencia Como es ella Y es verdad Es cierto Vamos a la fea de turismo Oye Y prácticamente Que no se le da la importancia Que realmente se tiene ¿No? Que no Vamos a ver Yo tengo que ir Como alcalde Diciendo en mi municipio En mi isla Existe esto Y ellos tienen que ir Como empresa Diciendo Yo estoy en este municipio Yo estoy en esta isla ¿Entiendes? Esa parte Esa parte La trabaja muy bien Los chicharreros Que les felicito ¿No? Tenerife con el Oropark Por ejemplo Y nosotros Hasta ahora Nadie ha hecho eso Yo lo estoy haciendo Pero no con ellos solos Lo estoy haciendo Con los hoteles Lo estoy haciendo Con los restaurantes Lo estoy haciendo Con todos ¿Por qué? Porque todos Mira el otro día Lo que hicimos en la feria de la tour Nosotros vendimos restaurantes Y no solo de pájaras Vendimos restaurantes De la isla De los cuales Yo estaba todo muy contento Yo cuando entré al alcalde Todo en el municipio Era Sota, Caballo y Rey Los cuales también Tienen que tenerlos Pero también Tienen que ponerse en la fila Yo recuerdo Creo que El que había Que era así Un poco diferente Era Pellisco ¿Eh? De Roberto ¿Sí? Una cosa Una cosa rara Que llegó ahí Que tal Hoy Tenemos unos cuantos Pelliscos Por llamarlo de alguna manera Tenemos unos cuantos Restaurantes Que están trabajando La nueva Pocita La cocina diferente Con el producto Del kilómetro cero Que le llamas ahora Pero el producto De traerlo de la finca A tu mesa Pero eso hasta los hoteles Que era impensable Hace cuatro años Cuando empezamos con la batalla Contrabajar por mayor Que todavía se sigue comprando Algunos Lo más barato que me salga Y me despreocupa la calidad Hoy Estamos Pues De verdad que me congratulo Se me infla el pecho Cuando yo hablo Con los directores de hoteles Y no, no Yo estoy buscando La mejor calidad Hablo con los restaurantes Y no, no Yo busco la mejor calidad Yo busco Un tomate De la lajita O de todo Las papas Las papas de arriba Un pescado bueno De la compradía De morrojable O la compradía De Gran Trajal Y estoy buscando Productos de calidad Y yo te congratulo Porque eso hace Hace unos años Derecho Eso es el comienzo Creo que es el comienzo De algo bueno De lo que queremos hacer Exactamente Por supuesto Alcalde Hablemos también Si le parece Acerca de Cofete Porque el año La semana que viene El 14 Creo recordar Vuelve otra vez Una charla Coloquio Esta vez en morrojable Muy importante Y la clausura Que será el día 25 Sábado ¿No? Si Si Otro reto Escalde Poner a Cofete En el mapa En el otro día Me llamaba un vecino De Cofete Y me he dicho Alcalde Que nos está haciendo Famosos Vamos a ver Tenemos un problema En Cofete Más grave De lo que creemos Que Cofete Es el poblado Más antiguo Del sur De la isla De Puerto Ventura Y sin embargo No está reconocido Como poblado Desde hace ya Pues Yo creo que un año Año y algo Está el ayuntamiento Con el Cabildo Intentando de Legalizar eso Intentando de De Ya que no se hizo En su vida Porque cuando vino La protección Del parque Natural Cuando eso estaba El poblado ahí Pero nadie Lo marcó Como poblado Lo que estamos haciendo Es definir el asentamiento Para que Porque saben que Dentro de un espacio Natural protegido Ni vencen Las infracciones Y son infracciones Penales Estamos intentando De cambiar Estamos intentando De Por lo menos De limitar El asentamiento Y que mejor forma Que darlo a conocer Que es lo que hemos hecho Pues pusimos Un investigador ahí Andando y descubrió Que aunque hay Hay algunas Temas que vienen De Algunas parejas Desde el 16 En el 23 En el 23 Fue cuando Hubieron 28 familias Se va a recordar Que es lo que Es lo que dicen Los escritos Pues eso fue En la iglesia Donde En los dispados Creo Donde sacaron Estas informaciones Llegaron 28 familias Y ya se Se estableció Como un asentamiento Poblado Y ahí Bueno Con los señores Y demás Estaban trabajando Ahí Después vino Lo que vino Pero estamos Hablando de 200 años ¿Qué queremos Con esto? Que la gente Que vayan Los técnicos Jueces Fiscales Gente que tenga Que tratar Todo este tema Vean Que esto No es una Residencia Que se han inventado La gente Morro Para ir Para ir Allí Los fines De semana O las vacaciones Vean Que es Un poblado Que lleva Ahí 200 años Y que Ya existía Cuando vino La protección Y no al revés Todo eso Que es lo que Queremos conseguir Para poder Poner al día Y hacer Y mantenerlo Por supuesto Igual que está A la misma vez Que está Trabajando En el Calildo Haciendo el proyecto Para lo que es La carretera La pavimentación De esa carretera Para el acceso Que ya cada vez Lo vemos Todo más claro Que hay que poner Un pavimento No se puede seguir Como estamos Hasta ahora Y todo eso No hay que ir a tiempo Pero bueno Por lo menos Se está comenzando Se está trabajando Y se está batallando Y usted sabe que Otra cosa no Pero batallador Alcalde Aprovecho para comentarle Y para Para que a mí También Evidentemente A todo el mundo Que participe De estos carnavales Empieza el viernes El pregón Que han comenzado A los carnavales Hemos tenido carnavales En Costa Calma En La Lajita Y en Pájara Pueblo Pero los carnavales Con las galas Y demás Esborrojables Este viernes A partir de la noche ¿No? Sí Tengo que decir también Que somos El único municipio Mi intención De verdad De llevarlo Por todos los pueblos Ya lo estábamos llevando Por toda la zona Pero es llevarlo Por todos los pueblos Aunque sean pequeños Pero los que De los que no se dan Ajudi Todo Cardón Pues la pared Son pueblos pequeñitos Que nunca se han hecho Pero mi intención Es esa Y para el año Mi intención Es llevarlo a cabo Se ha hecho En la zona Empezamos en Costa Calma Como siempre En los tres sitios Una barra Es rotativo Empezamos en Costa Calma Luego continuamos El viernes En La Lajita Y luego culminó El sábado En Pájara La verdad Y ahora Pues nos queda Esta semana grande En Borrojables En los demás municipios Pues saben que lo hacen Un punto solo Y hasta nosotros no Nosotros Tenemos desilidad Por todos lados De aquí felicitar A todos los pueblos Porque Hemos visto Que el carnaval Lo hace el pueblo El internet Lo que pone Es los medios Para que se hagan Tenemos la orquesta Montamos el escenario Ponemos las sillas Y demás Pero después La participación Es lo que hace el carnaval En todos y cada uno De los sitios Nunca llueve a gusto De todos Hay gente Quien critica Pero seguramente Que está en la casa El que suele criticar Está en la casa Sin preocuparse Ni moverse para nada Pero los vecinos Que están allí Participando y trabajando Esa gente No critica Desde Cañada del Río Hasta La Bajita Que hubo una participación Impresionante Y lo más que sorprendió Gratamente Es Pájara Siempre Siempre los carnavales Los tienen como ellos Empezaron desde por la mañana Yo teníamos una pañada También Que se inauguró Se le puso nombre A la gambuesa De Pedro Alonso Es mal nombre Y estuve en la pañada Y luego pues Fui a los carnavales De Pájara Cuando llegué Estaba a la plaza A reventar De gente disfrazada Bailando Y se entrece por la mañana Y estuvieron hasta por la mañana Así que aquí Felicitarles a todos Y animarles A participar En el carnaval de Morrojable Que empieza Este fin de semana Así que Será una semana De carnaval Bastante Bastante Importante Trabajadita Tenemos un montón De grupos Incluso Ha venido una orquesta Puntera Que creo que Han estado nunca En Fuerte Ventura Y está todo el mundo Alucinando con ella Así que aquí Les invito A que todos participen Por el final Todo eso que hacemos Es para que lo disfrute El pueblo Y para que puedan Participar Que ya se nos ha quitado Que por culpa De lo que hemos estado pasando No hemos podido disfrutar Como Dios Que este año es abierto Ahí Pues les invito a todos A participar en el carnaval De Morrojable Que comienza Este viernes Alcalde Pues imagino que mañana Ya de regreso Para la Fuerte Ventura ¿No? Sí Mañana de regreso Para Fuerte Ventura Aquí no se está mal Pero mi Fuerte Ventura Esa es la verdad No Pasando frío ¿No alcalde? Bueno Un poquito de fresco hace Pero ni frío ni calor Hemos estado Cero grados Menos dos Más uno Por aquí Madre mía Madre mía De turismo De traer los premios De turismo A nivel nacional Y el hombre Conocía Conocía Todas las Islas Canarias Y me decía Oye Las Islas Canarias No son 8 Que son 9 Y el Islote de Lobos También existe Y también lo he visitado También lo he visitado La persona que conocía Muy afable Él es andaluz Pero vive aquí en Alemania Por supuesto Como embajador Y las Islas Canarias Las conocía Y vamos Las conocía Y animaba Porque había gente allí Con la que estábamos Hablando y demás Creo que algunos ya No sé si hoy Lleguían a sacar el billete Como les planteé Lo que significaba Padre Y lo demás Y él decía Y él lo corroboraba todo Así que ¿A qué venimos a eso? A mirar hacia adelante A que la gente Porque claro Los que entran Por los que salen Como decía Como decía Este Mota ¿No? Sí Las que entran Por las que salen Y cuando un turista se va Otro tiene que venir Si no se mueve No viene No da publicidad No da a conocer Termina parándote Yo creo que Aquí lo hablaba yo Con algún empresario Que me preguntaban antes Que cuál era la mayor La mayor competencia Que tenía turísticamente Fuerteventura Y mi pensamiento Mi corto conocimiento Pero mi pensamiento Como alcalde Y como persona Es que yo creo Que la competencia Más importante Que puede ser Para Fuerteventura Es Fuerteventura Totalmente Que nos lo creamos Y dejemos Entremos en desiria O que no nos creamos La potencia que tengo Que tenemos Y tampoco seamos capaces De transmitir Y nosotros mantenemos El equilibrio Como decía antes Con todo lo que es el empresariado Trabajando en la misma dirección Y mantenemos ese equilibrio La única competencia Que tiene Fuerteventura Hoy es Fuerteventura Alcalde Muchísimas gracias Por atendernos En esta llamada De Alemania Y de verdad Que toda la suerte Del mundo Para que pueda traer Todo el turismo posible Para Fuerteventura Muchísimas gracias Alcalde Un abrazo Muchísimas gracias A ustedes Un abrazo Las 12 y 37 Agradeciendo al alcalde De Parra Don Pedro Almar Romero Ponemos el punto y final El programa del día de hoy Deseando que seas feliz Recuerda que mañana No tenemos programa El viernes Volvemos desde la avenida De Morrojable Para empezar Con alegría El carnaval Que vuelve a Morrojable Después del año 2019 Que tuvimos el último carnaval En radio Y por fin Yo creo que Se lo estaba comentando Otra vez un amigo Se me va a caer Hasta una pequeña lágrima Porque evidentemente Volver a montar Un escenario O un despliegue Para hacer un carnaval Nuevamente Con lo que me gusta De un carnaval De verdad que Es para 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 amosurarse Sinceramente Lo dicho Se feliz que es gratis Chao chao Pescao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil